Fuerza, energía, energía, sí señor, Uruguay nomás, Uruguay nomás, ¿quieren esto? Uruguay de entre los mejores países del mundo en energía, mirá, estamos segundo en el mundo, ojo, en toda energía renovable, fue el segundo mejor del mundo en generación eléctrica con renovables, qué bueno, Uruguay nomás, Uruguay nomás, Montes, eso es la energía, esos son todos los costos eólicos, parques eólicos, qué lindo eso, los costos, los molinos, precioso, callate, Cholo, qué sabés de energías renovables, si todavía seguís con la estufa que lo sé, el Cholo sigue con el primo y el ladrillo arriba, ya cambió eso, Cholito, tenés que, tenés que dejar el porrón, Cholito, el chubeiro, ese sí que era energía, fue, uy, no, qué bueno, era peligroso, te bañabas y te ibas dando de electricidad, no, no, no importa, te bañabas igual, qué peligro, eso era en tiempo, no como ahora, acá, ay, qué, este, bueno, Darwin Núñez, señores, va a cobrar Darwin, ¿sabés cuánto semana? Por semana, no, yo qué voy a cobrar más acá, estoy explotado, yo estoy explotado, estoy explotado, pero vos cobras eso, vos cobras eso por cada show, no, no es así, eso es un mito, en una semana le pagan a todo Rampla, vos te digas que es broma, porque si no, no, todavía están golpeando de la puerta, le pagan a todo Rampla todo el año, por una semana de este muchacho, por Dios, es como demasiado, el resto de la vida mundial, su, claro, es nominal, es nominal, después te empiezan, Lorena te empieza con los descuentos, claro, te quedan chinolas, ¿cuánto le quedan? No le da para ir al Olímpico, si lo trae a Darwin con esa plata acá, no le da para pagar el ómnibus para llegar al Olímpico, con los descuentos que tiene, te quedan 3 mil dólares. Hablando en serio, qué divino, lo que le cambió la vida, en una entrevista él había dicho que tanto el hermano como él se acostaban sin comer, no tenían para comer, y un día dice, comenzaron a, se acostaban ya comidos y se dieron cuenta que la mamá no comía para darle de comer a los hijos, digo, o sea que cuando se enteró de eso, dijo, nunca, cuando pueda, dice, nunca le voy a dejar, o sea, a mi madre le voy a dar todo por todo lo que hizo por nosotros. Su primer objetivo era comprarle una casa. Comprarle una casa, o sea, imagínate lo que le cambió la vida a ese muchacho y que qué bueno, ¿no? Digo, que tenga esta oportunidad, digo, a uno piensa y sepa, qué disparate el dinero, sí, pero, pa, bien ganado. No, está bien. Que lo disfrute. Está bien, con un poco menos arreglado. Y ojalá que pueda ayudar también a otros. Lo más triste es que cuánto Darwin Núñez hay por ahí en este momento. Eso es lo más triste que hay, no que él, que haya logrado lo que logró. Claro que sí, todos nos ponemos felices, pero en este momento hay muchos que están viviendo la misma situación. Claro, y los que juegan al fútbol, que uno cree, siempre, ah, juega al fútbol, juega al fútbol, pero el gurise que... Sí. Bueno, su remodelación... No, y no puede estar ahí la salvación, ¿no? Sí, por eso los padres en el baile de fútbol le gritan a los niños, dale, nene, dale, a ver si se salvan ellos. Claro. Bueno, su remodelación está por encima de lo que percibe Van Dijk. ¿Quién es Van Dijk? ¿Alguno de... Una banda heavy metal? No. Zaguero holandés, me dice Magui. ¿Ves cómo está el tanto Magui, eh? Muy bien, tiró Magui allí, no googleó porque lo dijo enseguida. Muy bien. Al toque. Van Dijk, pero bastante alejado del egipcio Mohamed Salada. Oh, y es uno de mis mejores jugadores de los que nomás. Salada, me encanta Salada. Me encanta que... Bueno, va a jugar con Salada. Sí, claro, en la dupla. Ah, mirá si va a poder ganar el egipcio, este va a ganar más que Darwin Núñez. Andá, Salada. No, Salada. Tremendo jugador. Nunca un egipcio puede ganar más que un uruguayo. Arrancar para las pirámides, ¿no? Juegan con las momias. Juegan con las momias. No, qué digo. Sacate las vendas, Salada. Ay. Salada. ¿Qué dijo Jocas? Acá me dijeron muy bien Jocas. Que arranque para las pirámides. Claro, que arranque para... Arranca para las pirámides, Salada. La cara de Jocas que voy ando con... ¿Qué dije? ¿Qué dije? No sabía ni lo que había dicho. Chicos, esto sí es muy importante. Por favor. ¿Qué pasó? Les pido acá total seriedad porque la calle Pou se reunió con Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Y sabe qué hicieron? Sí, qué hicieron. Abogaron por un Mercosur dinámico y moderno. Bien, ahora sí. Eso es abogar. Me encanta abogar. Yo abogo, tú abogas, él aboga. Nosotros abogamos. ¿Qué le dijo la verdad? ¿Eh? ¿Qué le dijo? No sé qué le dijo, pero mirá. Dialogaron sobre el futuro de las naciones y coincidieron en la necesidad de trabajar para actualizar y relanzar el Mercosur. Nunca había escuchado esto. Es la primera vez que... Relanzar el Mercosur y convertirlo en un bloque comercial dinámico, moderno, ágil. Tremendo. O sea, queremos un Mercosur dinámico y moderno y ya encontramos cómo hacerlo. ¿Cómo? Lo vamos a mudar a Europa, el Mercosur. No, pensé que Larreta la había elogiado. A la calle. A la calle. Viste, que ustedes chicos tienen... Uy, viejo, la calle es grosa, viejo. Es tremendo presidente, viejo. Bueno, Ignacio Alonso, el tema de Valverde sigue. Ya me... Ay, mamá, va. ¿Vio la carta de Valverde ayer? Sí, la vi. Basta, pobre muchacho. No le escriben la carta llorando ahí porque le siguen pa, 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 pa. Y Alonso, Nacho Alonso, el presidente de la AUF, ayer estuvo acá en Sarandí, en las cosas en su sitio, y explicó, dijo, no podemos perder de vista que es un gurí. Generó este volcán por un movimiento que hizo, ¿no? Hay que aclarárselo a la gente. He tenido la oportunidad de comunicarme con él. Nacho Alonso habló con él por teléfono y se siente muy mal por esto. La dijo que se siente muy mal por esto. Igual hay que aclararle a Valverde que el problema no es cómo se siente. El problema es cómo se agacha. Mon, qué juicio. La pensó toda la noche esa, ¿no? Hay gente que... Viste que hay gente que no cree que se agachó para acomodarse. No, es verdad. Hay gente que no cree que se agachó para acomodarse. Y hay otros que dicen que es una verdad a medias. Capaz que fue un... Hay otros que dicen que fue un mensaje de apoyo al gobierno. ¿Ah, sí? ¿Tabían? Y porque ella se siente de la clase media alta. Ahora, Montes, si tenemos pueblo, que estamos... ¿Cuántos días? Hace cuatro días que estamos con esto. O sea, o no tenemos temas, o hay temas de los que no se quieren hablar. Falta que hable el presidente nomás, ¿no? Falta el tuit del presidente. Nunca habló el presidente. No, que diga algo. Que le dé para adelante. Que diga, bueno, chiquitín, basta. ¿Puede haber algo de que él no hizo eso como acomodarse a las medias? ¿Lo hizo a propósito? ¿Puede caber esa oportunidad? Para mí estaba en su mundo, estaba... Yo también lo veo como que él, no sé, no sé. Bueno, no me voy a agachar. Tengo más agachada, cholo, que sabe lo que está. Me dicen, cholo, ¿te agachaste alguna vez? Vivo, agachada, agachada, cholo. Seguramente habló. El tema preferido al Rodri. ¡Doma! Y el Rodri robó en un almacén y fue detenido porque se olvidó los documentos. ¡Qué banana, vos! Joven de 24 años, se llevó dinero y cigarrillo del comercio de Santa Lucía e irá cinco meses a la cárcel. Bueno, por lo menos va con cigarro, ¿no? ¿Sabés lo que tal sin cigarro allá adentro? No. Dejó la bochila entera con los documentos. Cabecita de novio, chiquilín, cuando vayas a trabajar tenés que estar concentrado. Cuando vayas a trabajar. Vos no podés, no se puede trabajar así. Es la juventud de ahora, viste, que no sienta cabeza. Igual hay que ver el medio vaso lleno, dijo el chiquilín cuando se lo llevaba. ¿Ah, sí? Recuperé la mochila. Montes, ¿usted alguna vez se olvidó de los documentos en algún lugar que lo complicó? Por supuesto, cuando robé el banco. ¡Ah, estaba robando también! El banco de la caja obrera. ¡No! Yo lo robé. Yo tenía una banda de robar bancos. ¡Ay no, Montes! ¿Qué dices? Y no, dejo la cédula. Está bien. Y una foto, dejo una foto, un póster mío. ¿Qué? La época que yo estaba en Kepopote, mi reina. ¡Ay no! Había un póster mío. ¿Qué haces? ¿Y en esa época robabas, Montes, también? Estuve de Lampa. ¿Dónde? Lampa Junior. No, señores, son todas bromas, no se crean eso. De un pan de Dios como yo. Montes, ¿cuándo se va a Florida, entonces? ¿El 8 de julio? Me dejó todo el pueblo revolucionado, Montes. Ya están todos preguntando dónde, dónde, cómo, cómo. Todas las betes. ¿Tengo todas las betes ahí? Las señoras. Las señoras. Ah, vamos las betes. Todo el público de Cata está ahí al firme. No, el público de Montes. Va al stripper, ¿eh? Ahora pasa, le van a pedir, Montes. El tripper. Y voy a ir con Diego también, que vamos a hacer un... Ya que no se van de ahí hasta que nos parezca. Vamos a hacer un número bailado. No prometas cosas que no puedo cumplir. Exacto. Y vamos a ir con Cata también, que va a cocinar en vivo. Ahí. Ah, bueno. Ya comprometo, gente. No le voy a pagar a alguno. Bueno. Ay, me muero. ¿Se fue? Se fue nomás. Tendríamos que trabajar un poquito la ida de Montes, ¿no? Habría que trabajar un poco en ese aspecto. El pase. Sí, en el que me voy. Porque hay veces que no... Capaz que...